Dime si lo hacemos esta noche Te gustará cuando te toque Sabes que yo sigo aquí, aquí y aquí Esperando por ti Pues caile, caile Que yo quiero una noche más Pues caile, caile Y en la disco te haré Pues caile, caile Que yo quiero una noche más Pues caile, caile Y en la disco te haré Buyos, buyos, amí, bará Tú no vas a comer mucho más No me vas a comer mucho más Te estás ahora o más que el baile más se te flora Pues caile, si me tienes loco Te estás solo en tu cuarto Para el centro Que tú quieres que te diga Que estás bien dura Que tú quieres que te hable Con tu chula Sin duda, sin duda Hay que matar a la locura Si tú le caes Mi verdad, seguro serás Me dura Y como loco los dos Vamos a seguir Hasta que me lleves un rincón Del cual yo no pueda salir Y de todas maneras Hasta sigo aquí Llevándote de la mano Y diciéndote al oído así Pues caile, caile Que yo quiero una noche más Pues caile, caile Y en la disco te haré Pues caile, caile Que yo quiero una noche más Pues caile, caile Y en la disco te haré Ra, pa, 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 pa No quiero y son más Pues caile Si no tienes loco Te estás solo en tu cuerpo Que desenpolco Cua, caile Si hay también dura Que tú quieres que te diga mucha dulzura Tu cambio, booty Tú no ves que me pones mal No me puedo controlar Te estás solo Vete que bailes y me hace Tremblando Sintiéndote en la pista Pidiendo más y mal Y provocando Que no te quieren soltar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!